jj visando la ciudad de cali si lo ve no? mire, donde queda si lo ve jj? mire a donde queda, ah? señala a donde queda su casa, donde? lejos una bella postal de la ciudad de santiago, de cali, colombia, suramérica este es nuestro hermoso agrocomuna 20, cementerio, jardines de la aurora y la escuela carabineros por el ojo de embrices de mayo, la sultana tierra blanca si lo ve, caña oralejo venezuela cortijo y el centro de la ciudad de santiago de cali, el estadio del deportivo cali, palmira una hermosa postal de la ciudad de santiago de cali, colombia, suramérica jj, ¿le gusta ver la ciudad así? la lluvia, ¿la lluvia también le gusta? no, ¿qué le gusta? jaj, jaj, jaja, todo se cae este sí lo voy a decir de contación no va a lo programa entero es una hermosa postal de la ciudad de santiago de cali, colombia, suramérica las tres cruces, cristo rey ahí enfocamos a cristo rey y las tres cruces así lo ve, al centro de la ciudad a el oriente al sur de la ciudad de santiago de cali y jamundi al otro lado y jamundi al otro lado